Luego de la denuncia manifestada por un vecino de la colonia Buenavista, con respecto a los escombros en la banqueta cercana a la Escuela Primaria 20 de noviembre, sobre la calzada Jesús Reyes Heroles en la capital zacatecana, el secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento Local, Miguel Félix Carrillo, se comprometió a realizar las labores correspondientes de manera inmediata, por lo que al paso de un par de días pudimos constatar que se llevaron a cabo los trabajos adecuados luego de varios meses donde un accidente automovilístico los derribara. Estamos agradecidos con ese trabajo, porque no habían hecho nada, hasta que el pueblo grita, es cuando hacen las cosas, no sé qué espera el gobierno que no hace las cosas antes de que pase algo, y esto pues no está bien hecho pero de perdido algo, ya no están estorbando en la banqueta, ahí tenían un año en la banqueta por donde pasaban los niños, querían que pasaran por la calle donde pasaban los carros y sin embargo ahí pasaban todos los de gobierno viendo las cosas y no lo hacían, por qué esperan a que el pueblo les diga que hagan, eso es lo que falta para que hagan, o qué, sí, que hagan las cosas antes de, pues de, que sí, son cosas que no deben de suceder, hay que hacerlas antes, creo yo, quién sabe el gobierno qué pensamientos tenga. Aún y cuando reconoció los trabajos realizados, el señor Núñez pidió a las autoridades tanto estatales como municipales a que atiendan los reportes en tiempo y forma, no sólo cuando los inconformes hacen uso de los medios para evidenciar el caso omiso. Con imágenes de Carlos Núñez, Erandy Moreno, Denuncia Ciudadana.